Exactamente, está hablando a esta hora José López de COFE, escúchame lo que está diciendo. Lo que estoy diciendo con la representación del Poder Ejecutivo es que lo primero que debiéramos intentar acordar en las diferentes mesas de negociación, porque también ahí tenemos diferencias hasta en las propias internas de cada una de las ramas, es cuál es la pérdida que se ha sufrido en el sector de los trabajadores. Nosotros tenemos opiniones claras en ese sentido de cada uno de los sectores, pero bueno, tenemos diferencias con lo que plantea el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, para nosotros va a ser importante determinar cuál es la pérdida y ver si podemos definir que este 2% se impute a esa pérdida de manera tal de achicar la pérdida del salario que hemos tenido. El Poder Ejecutivo lo que dijo fue que habilita a que esto se discuta en las mesas de negociación y que no tendría inconveniente, esto sí es una cuestión más favorable de lo que teníamos hasta ahora, de que se pudiera definir en las mesas de negociación que se impute a la pérdida. O sea, que no sería un adelanto, sino una recuperación de lo pasado. Si se imputa la pérdida, evidentemente se achica la pérdida, por lo tanto, es una buena noticia para nosotros. ¿Cuándo se convocarían de forma urgente? ¿Por qué pensando en julio? La semana que viene se va a hacer la convocatoria y se instalarían las mesas en la primera semana de mayo. O sea, después del primero de mayo, en esa semana ya se instalarían por lo menos las cuatro principales mesas, que son la de Educación, la Mesa Coordinadora de la Ente, Poder Judicial y trabajadores de la Administración Central y organismos del 2. ¿Están de acuerdo, López, en que el Poder Ejecutivo ya esté manejando que puede ser un 7% del faltante para obtener totalmente redondeada la recuperación salarial? Bueno, si fuera un 7% lo que el gobierno establece... No hace dos, ¿no? Bueno, a ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es la pérdida salarial y otra cosa es lo que planteó el Poder Ejecutivo referente a todo lo que tiene que ver con la recuperación de este año, porque ellos suman al 7% de incremento que se dio en enero, este 2% de adelanto. Pero el problema es que es lo que tenemos que imputar y saber claro cuál es la pérdida para atrás, del año 2020 y 2021, que eso no está claro. Bueno, ahí teníamos entonces lo que eran las palabras de José López, secretario de COFE, tras reunirse aquí en este primer encuentro del Consejo Superior para los Públicos. Debemos recordar, Natalia Nicolás, que está previsto que a las 17 horas sea la reunión, aquí también en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el Consejo Superior tripartito para el sector privado. ¡Gracias!